Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En estos días de cuaresma es frecuente escuchar en el templo tres palabras, oración, limosna y ayuno. Con la oración nos referimos a nuestra relación con Dios. Podemos intensificarla en estos días pensando en Él, leyendo su palabra, asistiendo a las celebraciones en los templos, orando con frecuencia. Con la palabra limosna aludimos a nuestra relación con el prójimo. Reconciliémonos de posibles enemigos, ayudemos a los pobres, creemos un clima de diálogo y comprensión en la familia. Y con la palabra ayuno pensemos en nuestra vida, nuestras deficiencias y equivocaciones, enmendémoslas, pidamos perdón por ellas, preparémonos a una vida mejor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.